¿Como si fuera esta noche la última? una vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo entenderte, perderte después, quiero tener en mis brazos, mirar tu voz junto a ti, piensa que tal vez mañana, yo estoy lejos, lejos de ti, bésame, bésame mucho, que tengo miedo entenderte, perderte, perderte después.